Teletón todos los días Teletón todos los días Teletón todos los días ¿Están listos? ¡Sí! ¡Teletón! 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 Bueno, interesante y es muy interesante entretenido toca una temática que los niños la ven muy poco al aire Estoy emocionada por el cuento Sí, me gustó harto El vino, con la reba, con la reba Siempre hay que seguir luchando ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? Cuando me dijeron, y ahí estaba la maleta de los sueños Cuando encuentran la maleta Lo que más me gustó fue la parte donde conocen el chamán. Justo conversábamos con el curso, que el mensaje que nos entregaba el capitán, por ejemplo, de no rendirse, de seguir adelante, de pedir ayuda también. En todo el capitán les dijo, vayan nomás muchachos, vayan, los espero. Una actividad muy lúdica, muy entretenida, viene a descomprimir también un semestre ya más intenso para los más pequeños. Estaba muy entusiasmado y siempre atentos acá con lo que pueda pasar con la teletón y con la inclusión. Hacer dos cosas, reflexión y revisar la percepción que ellos tienen de lo que observan, qué aprendieron, qué vieron. Y a los niños, uno que les gusta porque es dinámico, lúdico, pero al mismo tiempo porque a uno le permite rescatar valores que uno trata de enseñar todos los días.